¿Qué es lo que se ha hecho en Nueva York? ¿Qué es lo que se ha hecho en Nueva York? Entonces, bueno, pues yo pintaba ahí otro amigo mexicano que tenía, se encargaba de destrozarlos con un mazo después que los terminaba, otro amigo más se encargaba de juntarlos y otro venía a anticuarlos y les venían como antigüedades. Bueno, su beneficia no antigüedades, pero sí un bonito cuadro logrado. Tardía ahí muchos años, como dos años, hasta que alguien, un amigo mío me llevó a Marta Jackson, que en esa época era una de las galerías Leeds en Nueva York, y yo no le quería creer que iba en Marta a mi estudio, y me decía, no, es que Martita ya quedó, ya quedó, pues no iba. Y de repente un día oigo así en la escalera para llegar a mi estudio, porque tenía una guardilla, ahora sí que vivía yo en una guardilla total, y oigo cómo sube una señora así renqueando, ¿verdad? Y abajo en el interfón, Luis, Luis, ahí va Marta, ahí te la mando, como si fuera un objeto, ¿verdad? Llega Martita y pues no había dónde sentarse, y ya se sentó ahí en un escaloncito, y dice, vine a ver sus cuadros. No quiso platicar, no quiso nada, vine a ver sus cuadros. Entonces empecé a mostrar cuadro tras cuadro, ahí empecé a sacar todo, porque como te digo, sí trabajaba yo muchísimo, y después grabados, y después dibujos, y esto, y ya no hay más, pues levántese, porque está sentado sobre otro, se acabó ni más, ya hay más y más, hasta que me dijo, estoy muy contenta con su obra, me gusta mucho, le compro esos diez cuadros, y mañana si viene a la galería vamos a firmar un contrato. Yo le paso tanto, lo quiero pintando aquí diario, eso sí, no hay ninguna disculpa, y así es como empecé ya otra carrera en Nueva York, ahora sí que a pintar, ya no había disculpa, ¿verdad? Entonces tuve que ir a la compañía a decirles que pues ya no, ya no seguía yo más con ellos, en esa época ya me había yo hecho especialista en poliéster, sin design, un montón de rollos que tienen en Nueva York, ¿verdad? Pero ya te digo, siempre se llevó mi carrera real como pintor, fue con la galería Maltayaz. Sí, yo te cuento, la primera vez cuando volví a México me encontré a Fernando y me dice, oye, pues ¿qué has traído en Nueva York? Pues mira, traje estos grabados, todos se los puse en el piso y les vi, oye, están estupendos. Fue el primero, la primera persona que me compró un grabado en México. Si te compro es, pero Fernando, si no tienes dinero, ¿cómo que no tengo dinero? Claro que tengo dinero, y te lo compro ahora mismo. Y dice, vamos con Juan Martín para que te haga una excursión. Fuimos con Juan Martín y pues pusimos todos los grabados así, Juan Martín, fascinado así, viéndolos, todo ese, pues me parecen estupendos. ¿Qué te parece si aquí, te acuerdas, entonces él estaba en la calle de Hamburgo, en esa cerrada, ¿qué te parece si colgamos unos aquí en esta, en mi recepción y voltea a Fernando y le dice, Juan, ve, y lo mandó, le recordó quien lo había visto nacer. Y dice, López Osa no es para salas chiquitas, o le das toda la galería o no le des nada. López Osa, vámonos a emborrachar, recoge tus grabados, recoge mis grabados.